Jairo, marineros, que buen día hace hoy, ¿eh? Pues sí, hay un nuevo evento semanal que debemos intentar completar por el bien de tu cuenta corriente de oricalcos, para que puedas conseguir nuevas recompensas en el vendedor llamado Sargon. Y parece que a partir de ahora, todas las semanas, habrá un evento especial salvo que se irán intercambiando entre barcos épicos y mercenarios épicos. Solo que de momento hemos probado los barcos épicos, ¡qué ilusión! Bien, por ello hoy hablaremos de esta nueva misión especial que tendremos esta semana en Odyssey, y lo que vamos a poder conseguir tras acabar con ella. ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Rai Snake Eyes! Y, oye, Cassandra, ¿qué tal es la tripulación de tu barco? ¿Es seria? Eh, bueno... ¡Yeah, Malakas! Ya estaba realmente operativo desde ayer, pero como hubo un par de novedades, se quedó un poco olvidado. Pero sí que la tenemos desde ya mismo en nuestra partida, el evento número 3 de barcos épicos para destruir y reclamar tu nueva recompensa. Como siempre, para localizarlo tendremos que ir al tablón más cercano, sea en ciudad o barco, y aceptar la misión que diga, Recompensa por un barco pirata, en el que tendrá un tiempo de 7 días de martes a martes para intentar completarla, y que nos interesa sobre todo para conseguir esos 40 oricalcos por destruir a un barco. Lo cual, si lo hacemos, hará que tengamos casi la mitad de lo necesario para comprarle al pedófilo de Sargon su nuevo artículo semanal en su tienda llamada Oikos Olímpica. Nos venderá en esta ocasión un mascarón para nuestro barco por 80 unidades de oricalco, llamado Mochuelo de Atenea, correspondiente al Robopack de Naval Ateniense de Élite. Ya sería de hecho el segundo artículo de los tres que lo componen, así que ánimo que si eso, el año que viene lo completamos. No, no voy a pagar por esta mierda. Bien, como siempre, miramos en el listado de nuestras misiones para obtener información, y como veis, parece que esta vez se trata de un barco pirata. Los anteriores fueron dedicados a un barco ateniense y espartano. Ahora, junto con este, se puede decir que hemos derrotado a las tres facciones más importantes en el mar, por lo que imagino que quizá el próximo evento pueda ser de un barco mercenario, porque ya no nos queda otro, y supongo que se acabarán ya por así decirlo las novedades, porque realmente rotarán. Quiero decir, estos barcos que estamos derrotando en unos meses volverán a aparecer, para que todo el mundo tenga la posibilidad si no pudieron hacerlo en su día. Cuando hayan acabado de salir cada uno de ellos, que serán limitados ya que no pueden estar dando ni haciendo muchos barcos diferentes, que luego es curioso porque no tienen nada de especial ninguno de ellos, pues es cuando acabará el ciclo y se irán repitiendo los anteriores. Bueno, esta vez sí que ha cambiado la localización del barco, menos mal, con el pedazo de mapa que hay. Y estará situado en el sur de Mesenia, pero realmente llegarás antes si haces un viaje rápido desde la isla de Citera, y te vas derecho al muelle del oeste. El procedimiento es el mismo. Yo os recomiendo guardar antes la partida, justo antes del objetivo, para que probéis las distintas dificultades. Si tenéis el barco mejorado al máximo y con niveles elevados de personaje, no tiene mayor complicación, es muy sencillo. De hecho, puedes meterte al mazacote para luchar contra todos al mismo tiempo. Podrás incluso intentar embestirlos directamente aunque te disparen flechas y destruirlos. No tiene nada de especial. Eso sí, manda cojones porque se trata de un barco pirata, que ahora que lo pienso no sé por qué cojones en los otros barcos épicos, se tratan de dos barcos piratas los que tengan que defender al barco épico. Y aquí en este caso, que por fin es un barco pirata, vas y le pones velas rojas. Bueno, el barco se llama ninfa de las sombras, que tiene esta apariencia que estáis viendo y que no es necesario tampoco derrotar a los otros barcos guardianes. Pero ya que estamos, tampoco es que sea un incordio. De hecho, es preferible porque así vas a ganar más recursos. Como siempre, te voy a recomendar que al barco épico lo asaltes, que por cierto, me encanta. Cuando a veces te pasas de frenada para intentar asaltar un barco y como prácticamente el barco se mueve súper rápido, me imagino la siguiente situación. ¿Qué tal si lo voy metiendo así? ¿Tú crees que si he hecho un pelín más hacia atrás le doy? Ok, al luchar dentro del barco ya sabéis, derrotamos a todos los tripulantes y habremos conseguido más recursos. Sobre todo la madera, que es como la droga del peloponeso, porque es muy útil para mejorar armas. Y conseguiremos, como no, el diseño para nuestro barco, llamado la ninfa de las sombras. A mí como diseño me es de lo más normal, incluso poco pirata. De hecho, la bandera mía ha recordado mucho a la bandera de México con el águila agarrando a la serpiente. Como siempre me pasa donde no hay una partida en la que no me libre de bugs o cosas sin sentido, pues uno de mis lugartenientes, el único que encima gané en los regalos olímpicos, pues hice lo que mejor sabía hacer, y es, pues, dímelo tú. El capullo se pasó toda la mañana ahí subidito. De hecho, mirad el equilibrio que tiene. Hasta envistiendo a otros barcos no impedía que mi nuevo centinela hiciera su trabajo, que es quedarse ahí clavado como si no pasase nada. ¿Lo veis? Como curiosidad, el que hizo la miniatura del aspecto del barco tiene miopía, porque debe ser que le metí un zoom de cojones y es el único que se ve así. Bueno, realmente lo que me gusta del barco es su mascarón, que creo que es Estila. Una ninfa muy reconocida en la odisea, pero claro, si queremos tener el set completo de este barco, vamos a tener que pagar por el mascarón en otro Robopack, llamado precisamente Paquete Naval de Caribdis y Estila. ¡Ah, claro! ¡Qué cachondos los del juego porque llevo 119 horas jugadas y ahora te apetece decirme que, claro, atacar a otros barcos hará que me persigan mercenarios! ¡Ay, no me había dado cuenta! ¡Muchas gracias! Bueno, veo que muchos tenéis razón y debido a que no supone para nada un reto completar este evento y que además estando en el nivel máximo, que es muy fácil ya que no tiene ninguna peculiaridad o ataque especial o simplemente alguna pequeña diferencia, pues me animé a jugarlo en el modo pesadilla. La verdad que es jodido. Lo hice al segundo intento porque en el primero me motivé demasiado y después de tanto navegar no me acordé que también los tripulantes hacían un daño de cojones con sus ataques y fue el intentar abordarles y... bueno, pues... pues eso. Luego ya lo pude destruir y tardé como unos 15 minutos en hacerlo. Os recomiendo, aparte de ir al máximo, por supuesto, en cuanto a nivel como mejoras del barco, que primero destruyáis a los dos barcos protectores, pero que sea de uno en uno. De verdad, cuanto más cobarde seas, mejor. Hay que jugar muy bien con la visión e intentar posicionarte siempre en los extremos del barco contrario. Nunca lo hagas de lateral porque nos van a golpear o disparar y nos restarán muchísima vitalidad. Lo mejor es alejarse para quedarse a solas con uno y, por consiguiente, tener mucha paciencia porque tienen mucha vitalidad y, para colmo, nuestros ataques restan muy poquito. Quitando eso, la batalla es exactamente igual. Luego ya os recomiendo abordarles para restaurar un poco la vitalidad del barco. No va a ser completa, pero sí una gran cantidad. Y tener mucho cuidado, claro, utilizar mi técnica secreta heredada de Assassin's Creed Rogue. Utilizando el cañón pukel, que se trata de no salir de tu barco y lanzar flechas como un mamón y listo. Te lo digo en serio porque como vayas ahí te van a inflar a hostias. Después de hacer lo mismo con los otros barcos y con mucho cuidado, siempre guarda las distancias y directamente intenta evitar el embestirles, porque también te van a curtir a flechazos. Es mucho mejor aguantar, buscar la posición para que él no pueda atacarte y tú a él sí, y volver una vez más a aumentar la velocidad para escabullirte. Así te pasas todo el combate. Tuve también varios accidentes. El primero que sin querer puse las flechas paralizantes y yo no me había dado cuenta. De hecho, creí que los tripulantes enemigos les estaban dando dolores de tripa. Por eso veía que todos se quedaban en el suelo, pero en realidad fue por mi culpa. Oye, ¿qué tal si te vienes a mi barco después de haberte pegado una paliza? Así me gusta. La gran pena, y no os voy a engañar, es que soy un vago de cojones. Yo no soy mucho de pelear y me subí aquí arriba para que mis amigos hagan todo el trabajo, hasta que el pobre de Bayek le soltaron un guarrazo y se cayó al mar. Y es todo por culpa del ánimos que lo han programado para que no sepa nadar. ¡Oh, Dios mío! ¡Han matado a Bayek! ¡Hijos de puta! ¡No! Y encima le dejan esa cara. Lo mejor es que parece que con Nicolaos hicieron más de lo mismo. Es buenísimo porque él lo intenta, ¿vale? Pero no puede, no puede llegar a subir, no es capaz de hacerlo. Pero sí de tirarme por el monte Taijeto, ¿eh, hijo de puta? Pues ahí te quedas. Si queréis ser unos cabrones, lanzadle las flechas de la diarrea a los tripulantes enemigos y dejadle que el barco se hunda para que luego al cabo de un rato llegue la manta del semen de ballena corrosivo y lo desintegre por completo. Bueno amigos, a ver que por completar el evento en pesadilla no nos van a dar nada en especial. Y por supuesto, solo se podrá realizar una vez. Así que tenéis toda esta semana para intentarlo. Nos vemos en la siguiente y... ¡Tú limpia eso! ¡Suscríbete al canal!